Sobres de 100.000 monedas ahora mismo en la tienda Muy buenas a todos, feliz navidad ya pasadas Pero bueno, hay que felicitar las navidades, ¿no? Aunque sean tardes, sé que hace tiempo que no subo vídeo Que han pasado muchos días, pero ya estoy aquí, estamos de vuelta Así que vamos a por todas Como digo, hay rondas rápidas de estas, de muchos sobres buenos Para miniatura, porque sé que me van a tocar cosas Me he puesto la gorra de la suerte, así que vamos allá Primer sobre, gorra de la suerte en la cabezón, vámonos Ojo, ojo esa bola es buena, MC, croata Ah, bueno, Rakitic, digo, Modric, no Claro, Modric es caminante, Rakitic está bien Para empezar está bien Rakitic, pero esto, esto no está bien Esas bolas no las queremos Esas bolas tan pequeñas, no, vámonos, eso sí, eso sí MC italiano, eh, Berratti, Berratti y algo más Berratti y Alderweider Vámonos, siguiente, sobre esto me va gustando cada vez menos Qué bolas son esas, portero italiano que no lo conoce ni en su casa Esto no puede ser, esto no puede ser, esto sí puede ser Ojo, MCO, ojo, Coutinho, que se vende perfecto Vámonos ya, esto es, esto es calentar la máquina Coutinho y, y, nada más, nada más No pasa nada, ese Coutinho ha estado bien, pero esto tan, tan, tan turán Siguiente sobre, eh, pero qué, qué está pasando aquí, vamos a parar un momento Estamos abriendo sobres de 100.000 y lo mejor que me ha tocado es un Rakitic Que sí, que no ha abierto 800, pero ya he abierto unos cuantos y lo mejor Rakitic, Rakitic, Rakitic Último sobre, me quedan 2.000 FIFA Points, pero luego habrá más rondas supongo y cargaremos la máquina Por favor, en el último sobre quiero algo, algo mejor que Rakitic, Berratti y su prima la calva Dame algo, dame algo, dame algo ya, por 3, 2, 1, vámonos, 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 allá Último sobre, ojo, ojo caminante, ojo caminante, eso es lo que yo, ojo, que, leyenda, leyenda, leyenda ¿Quién eres tú? ¿Dónde está la bandera? ¿Se meteó? ¡Migeria! Ococha, 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 es lococha, es lococha, es lococha, es lococha, es lococha, es lococha, ¿no? ¡Es lococha, vámonos, leyenda, sí señor, sí señor, sí señor, ahí está leyenda, mi segunda leyenda Y no han traído las banderas, se las han dejado en casa, pero leyenda, no me lo creo, mi segunda leyenda en todos los fifas Mira la que bonita, si se le marcan hasta los abdominales, si es que vaya negra, como ha salido Ay Dios, este vale medio millón, eh, no hace falta ni que lo miremos, lo sé de memoria, medio millón Vamos a ver si hay algo dentro, a lo mejor viene con sorpresa Oh, Eve y Lloris, caminante, leyenda e Eve en un mismo sobre ¡Qué cojones! Vamos a ver, van a haber más rondas, pero, porque hoy es el Boxing Day Pero yo estoy por parar aquí, leyenda, Eve, caminante en un puto sobre ¿Cuántos likes aún merece esta mierda? A ver cuántos likes aún llegamos en este vídeo Vamos ahora a esperar un poco, se me han acabado los FIFA Points Y supuestamente hay otra ronda de aquí una hora, así que nos vemos en nada Por si teníamos pocos, con los sobres de 100.000, acaban de salir los de 125.000 Así que vamos allá, y vamos a ver qué nos dan Vámonos, dámelo, dámelo Esa estrella está bien, pero... ¡Nate Sturridge! Ok Vámonos, segundo sobre 125.000 ¡Mira esa bola! Ah, es que... Es que, es que, claro, ves esas bolas y dices Unif y David Luis Vamos allá con el tercer sobre Esto huele bien, esto huele muy bien, esto huele muy, muy, muy... Esto no, eh Los ifs son bonitos de ver Son bonitos de ver, pero... Yo quiero algo más Yo quiero algo más que un if de mierda que no vale ni descarte ¡Ojo que esto camina! ¡Esto camina! ¡Mira, eso es que bol... ¿Por qué? ¿España? ¡Portero de Gea! ¡Ahí decía! ¡Yo qué bolaza es esa pa' un Iniesta! ¡No, no, no, no! ¡Tenía que ser de Gea! ¡Ahí está! ¡Qué pacotenín! ¿Qué cojones es, tío? ¡Siguiente sobre de 125.000! ¡Vámonos! ¡Mira esas bolas! ¡Oh! Un momento Un momento Han salido dos bolas potentes Pero... ¿Sabes que todo esto... Todo lo que acabo de hacer Es mentira? Vamos a explicar por partes O sea, lo que me ha tocado es verdad Pero todo lo que he hecho es pura actuación Es decir, el de Gea, la leyenda Me tocaron ayer cuando estaba aquí con toda mi familia Y no me puse a grabar la reacción en directo Pues porque no es plan de chillar Pero... Pero estas reacciones han sido un poco fake Pero... ¿Quién se la ha creído? ¿Eh? ¿Quién se la ha creído? Pon en los comentarios ¿Me lo he creído? O pon... No me lo he creído Eres un actor de mierda, Robert Ponedlo De verdad, ¿eh? Yo creo que lo he hecho bien No sé vosotros Ahí no queda la cosa Porque venía el último caminante de la tarde noche ¡Mirad esto! Tenemos a... Banderas de Alemania MCO Mesut Ozil El coco blanco Para que veáis que no os miento Aquí está mi plantilla Con todo lo que me tocó en esas rondas Tenemos aquí a Ococha Que ya lo he usado No me ha gustado mucho Lo venderé Y pues tenemos a Coutinho Para que veáis que todo es primer propietario Y es en mi cuenta O sea, todo lo que ha tocado es real Lo que no era real Era la celebración, ¿sabes? Un terrible pack opening Que merece su liquezao Pero esto no acaba aquí Nos venimos a FIFA Jackpot Abrir de todo ¡Mirad! Este... Si no estáis registrados Registraros Porque en esta web Os sale de todo Vamos a abrir Los mejores sobres del año Tenemos sobres del Christmas Pack Especial Navidad Y tenemos los nuevos sobres De la Champions League De los jugadores que salieron Pues aquí nos aseguran Un jugador de esos Mentira Uno no Dos Abrimos el sobre de la Champions League No sale Oh, oh, oh No me ha gustado, eh Si vosotros queréis abrir sobres En la descripción de este vídeo Está el enlace Hay un huevo de sobres especiales Donde sale de todo Luego tú te pasas las monedas A tu cuenta Y tan contento Pero yo no voy a abrir Los sobres flojitos Vamos a ir a lo gordo Y ahora dame Dame uno potente De verdad Dámelo Y que me dé en la frente Y borra Diego Costa Eso es lo que yo quería Y... Y... Y ya está Bueno, nos sacamos el profit Con Diego Costa 408.000 monedas, eh Ojo, cuidado Y el sobre vale 300.000 100.000 monedas de beneficio De lujo Así que vamos a abrir otro Vamos a abrir otro Del Megapack Es Erna Dame algo mejor Yo vengo Kane Y Dembele 241.000 monedas En este sobre no hemos ganado, eh ¿A qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues no lo sabemos Ahora sí lo vamos a saber Ahora nos van a dar Motocaine Machuquich Y... ¿Y qué está pasando? 178 FIFA Jackpot Que no puede ser Que tenga más suerte en el FIFA que aquí No puede ser Dame a Messi Dame a Messi O dame a Neymar O dame un super team of DGS ¿A Durit? Aquí ganamos 234.000 de beneficio en este pack Y este pack vale 150 Bien, 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 bien Pues vamos a abrir otro Me gusta el sobre este De donde te aseguran dos jugadores de la Champions League Me gusta bastante Porque hay mucho beneficio Así que sigamos con el profit Exec Uy, qué poco vale Execo Este sobre nadie lo ha visto Y vamos a abrir el último de... Champions League Dame a Messi O Lewandowski O Neymar Uno muy potente Que valga muchas monedas Y... Y no Pues vamos a abrir algo del Mega Christmas Pack Y tu prima la calva Dame algo ¡Dámelo! ¡Dámelo! Mira esto en el Mega Pack ¡Mertens! ¡Vámonos! En el Mega Christmas Pack Nos sale Mertens 332.000 monedas Que nos hemos sacado Y el sobre vale 300.000 Bueno, hemos ganado un poco de profit Pero ahora vamos a ganar más Último sobre Dejamos aquí esto Si os ha gustado el vídeo Dejad un pedazo de like Que es out Por ese pack opening Si queréis abrir sobres en FIFA Jackpot Tenéis el enlace en la descripción Luego lo que os saquéis aquí Os lo pasáis a vuestra cuenta De FIFA Y todos contentos Like es out Suscribiros si no lo estáis Abrimos el Christmas Mega Pack Para finalizar Y nos vemos Nos vemos Con este Magnífico Sobre con Isco Venteque Y Ese tío no me ha gustado Voy a abrir otro Quiero irme con uno Muy potente Quiero un Cabani Un Cabani Que se vende a 270.000 Un Florencia A 160 Ya está Yo me voy Y ya lo he hecho todo En este vídeo Ya que más quieres O sea Lo hemos sacado todo Y ya está ¡Suscríbete al canal!